En un hecho insólito, un sujeto se hizo pasar por sacerdote de la parroquia Jesús María en el barrio Miraflores e ingresó a robar a una vivienda de ese sector de la comuna 5 del distrito. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad y produjo el rechazo de inmediato al monseñor Ovidio Girardo Velásquez, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja. De cuando en cuando aparecen situaciones en las que precisamente escudándose en la investidura y aprovechándose de la fe de la gente, algunos por ahí siempre de cuando en cuando aparecen cometiendo engaños desde el punto de vista pastoral o incluso intentando estafas o adquirir dinero, recolectar fondos, con precisamente una actitud fraudulenta al presentarse como sacerdotes de la iglesia católica que pertenecen a tal o cual parroquia, siendo que de ninguna manera. El alto prelado advirtió sobre la precaución que deben tener los ciudadanos cuando sujetos, como el señalado en este caso, llegan a los hogares e hizo algunas recomendaciones para saber si quienes se anuncian como religiosos de su diócesis en realidad lo son. Si no hay claridad, si la persona es desconocida, debe averiguarse primero. No, es mejor pecar por precaución, por prudencia, a que si usted desconfía de mí, no, hasta que no tenga claro que usted viene en nombre de mi parroquia, entonces no le podría atender. Simplemente con toda decencia y altura podemos precisamente evitar esos momentos de riesgo, incluso para la integridad física, personal y de la familia. Normalmente es que cuando va a haber misioneros en la parroquia, se va a enviar agentes de pastoral a hacer visitas, el párroco avisa, hace campaña. Este registro de video que muestra el momento del delito cometido por el impostor ya se encuentra en poder de las autoridades de policía que adelantan su búsqueda. ¡Gracias!